De la mañana veníamos hablando que hay que hablar, hay que salir a hablar y a explicar lo que se puede llegar a venir, a explicarlo bien. Y por ejemplo, leímos ayer un llamamiento del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro, muy interesante. Y para hablar de esto, estamos conectados con el director ejecutivo justamente del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Guano, que es el organismo rector de la promoción y apoyo a la actividad teatral en todo el territorio argentino. Gustavo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, muy buenos días. Un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gustavo, bueno, en principio esto, nos llegó este comunicado, este llamamiento, que nos pareció muy interesante para desarrollar y para que nos los cuentes. Dale, ¿cómo no? Bueno, primero para poner en contexto, el Instituto Nacional del Teatro es un organismo que cumplió ya 25 años en nuestro país. Lo generó una ley que fue trabajada, batallada, militada por muchas generaciones de teatristas. Más de 50 años, casi el primer borrador de proyectos para que, en un contexto curiosamente bastante favorable para la cultura, porque fue durante el venenismo, se sancionara por unanimidad. Y generara este organismo que, como bien explicabas vos, tiene por objeto fomentar, promocionar y desarrollar el teatro argentino, pero en todo el territorio nacional. El teatro independiente, que es una variante que necesita justamente acompañamiento e intervención del Estado, porque es una de las tantas actividades que el Estado no derrama, como a veces te quieren plantear o vender, de que por sí mismo el crecimiento genera crecimiento. O sea, si no hay una intervención decidida del Estado, acompañando el proceso del teatro, que el teatro es íntesis de otras artes, adentro contiene la música, la danza, la plástica, el video, las letras, y a la vez también genera un desarrollo económico, pero que no le da una rentabilidad a proyectos que son espacios para menos espectadores que una sala comercial, si no esté ese apoyo, es muy difícil que un brote teatral se sostenga en una localidad que no sea una gran urbe, ¿no? En una localidad periférica. Y gracias a que existe este instituto y se creó esta ley, hoy por hoy tenemos teatro en todas las provincias del país, teatro independiente en todas las localidades, incluso las más alejadas, en grupalidades, proyectos de salas de teatro independientes o proyectos de grupos de teatro que se pueden sostener sin tener que emigrar a trabajar a otro lugar. Esto lo digo porque por ahí uno no entiende el desarrollo y se piensa que la cultura es un privilegio solo para un alto sector. Y en absoluto, nosotros hemos generado que haya 600 espacios de teatro independientes funcionando hoy por hoy con acompañamiento del Estado y más de 3.000 grupalidades produciendo teatro argentino, Madeina Argentina, que es uno de los movimientos más respetados en cuanto a la cultura de los que representamos en el mundo y que de alguna manera también tiene calidad portable en nuestro teatro, porque se ha ido trabajando con un nivel de exigencia propuesto por la misma base de teatro independiente, que también es un movimiento, si se quiere, político, que se genera en el siglo XX, en los años 30, los primeros brotes con el Teatro del Pueblo, donde estaba Leonidas Barletta, Roberto Ars, y genera todo un movimiento con unas bases de que tiene que haber un teatro que tiene que estar destinado al pueblo, que tiene que tener alta calidad artística, por eso el nivel de exigencia, y que tiene que de alguna manera también generar o armonizar como valores nacionales, lo cual también habla de un concepto de soberanía. Se crea este instituto que tiene funciones, como les decía yo, de promocionar, de asistir, de acompañar el desarrollo teatral en todo el país, es por hoy una realidad que nosotros tenemos en Tilcara, tres salas de teatro, y en Tierra del Fuego, en las tres ciudades, también salas de teatro independientes. Para hablar de norte a sur, se podría dar después un panorama, una radiografía de espacios de lugares como Esquiel, espacios de lugares bien alejados, como San Agasta, en La Rioja, bueno, nada, que sin este apoyo, sin este acompañamiento de las políticas, de la inversión que desarrolla el instituto por parte del Estado Nacional, no tendrían, si se quiere, sustentabilidad. Entonces, nosotros ahora nos encontramos en un marco de una campaña política en que sectores que están pugnando por llegar al gobierno o a la presidencia hablan de que van a prescindir del Ministerio de Cultura, que van a generar también la supresión de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cine, la eliminación. Yo creo que el Instituto Nacional de Teatro todavía no llega a ser detectado por ese radar, porque estaríamos en la lista también, como el CONICET, o como TELAM, o como la TV Pública, de alguna manera, espacios que son sumamente necesarios para que nuestro país tenga desarrollo de soberanía y equidad. ¿Me siguen hasta acá? Sí, 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 buenísima la introducción, porque siempre se habla, hasta internacionalmente, hasta los turistas que viven en la Argentina, de lo que es el teatro en la Argentina, de lo que es el teatro chico en la Argentina independiente. Siempre está la frase, ¿no?, de hay una obra de teatro más o menos cada dos cuadras, ¿no?, de uno corre una piedra y hay una sala y hay alguien haciendo teatro, hay alguien creando, hay artistas, siempre se habla de eso. Y que suceda esto en la Argentina, lo que vos nos acabas de introducir, no es casual, digamos, no es que se dio... No, no, no. Claro, está todo pendidado y es ayudado. Sí, es muy interesante. Hay una construcción, hay una prepotencia de trabajo del sector, que es resiliente, cada vez más gente quiere hacer teatro contra tendencia del mercado también, es algo curioso, ¿no? Las salas, en un contexto como este, de crisis profunda en muchos aspectos, están llenas, en la gran mayoría de la ciudad del país estamos trabajando con aforo completo. Y esto tiene que ver con que cambió un poco el mapa, estoy hablando del año 97, quizás cuando comenzó este proceso de intervención del instituto, cambió en cuanto a que donde había teatro se lo fortaleció y donde no había, se generaron núcleos o acciones de fomento para que empezaran a producirse espacios colectivos. Y esto, bueno, como bien vos decías, alguna de las ciudades, en específico Cava, tiene un récord de actividad que supera a Broadway, en cantidad de producción y de teatros independientes. Y después tenemos ciudades como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Chaco, que en su mismo desarrollo es una oferta permanente y que lo que nosotros queremos es considerar eso. Hay un espacio de bienestar, de avance social, de extensión social que promueve el teatro en cada una de las comunidades en las que se inserta. Por el tipo de contenido, por el tipo de oferta, de trabajo que se propone al espectador que completa la obra. Vos vas a una obra de teatro, no es lo mismo que ir al cine, tiene otra característica. Primero te encontrás en un espacio que es de compartir o de ritual, después hay algo de la obra que siempre te va a tocar alguna tecla. Te puede gustar, puede no gustarte poder comprender los códigos de lo que se trata. Puede ser que no, que sos nuevo y que llegas como espectador a algo que te... Pero siempre va a haber algo que te va a tocar una fibra distinta, ese espacio tan necesario del ser humano que es el espíritu. Yo creo que para eso está todo este esfuerzo de que los grupos dedican mucho tiempo, dejan actividades y producen con un concepto de que la obra siempre tenga alguna temática o algún mensaje que pueda trascender. En este contexto de 40 años de la democracia, nosotros como teatristas nos hemos interpelado y no podemos hacer oídos sordos de esto que está pasando. La demonización de la intervención de un Estado para generar equidad y para generar políticas públicas, a todo nivel, ¿no? Pregamos por las universidades públicas, pregamos por la necesidad de mantener los espacios de salud pública, de que nuestros abuelos, si tuvieron discontinuada sus aportes por alguna situación de los bienes económicos o de la vida, puedan tener una moratoria para jubilarse y que también cualquier familia argentina, en cualquier lugar o localidad de la Argentina, pueda ir a una oferta de teatro, pueda ir a una función y no tenga que trasladarse una capital para compartir con nosotros este arte que, bueno, que tanto queremos. Entonces, desde ese lado, el Consejo de Dirección de nuestro organismo, que es un consejo federal, que lo conforman teatristas también, y esto lo quiero decir también, porque a veces se hagan, no, porque la casa, porque nosotros, el Consejo de Dirección del organismo se renueva cada dos años, por concurso y antecedente, y no pueden las mismas personas conformar nuevamente hasta que pasen dos años en el espacio de consejo. O sea que es absolutamente dinámica la conformación de quienes toman las decisiones dentro del instituto y no hay una posibilidad de quedar por mucho más tiempo de dos años. Y a la vez son teatristas que vienen de la propia actividad los que van a tomar las decisiones de cómo vamos a trabajar, si un año vamos a fomentar más las giras, si un año vamos a proponer que se equipen los espacios, que se le equipa también tomó bien a los grupos para que hagan actividades en espacios al aire libre o giras por las escuelas, por solo dar un ejemplo, ¿no?, de todas las acciones que tiene el instituto. El instituto tiene una editorial que ha cumplido 20 años y ha publicado más de 150 libros, de los cuales en cada edición se imprimen más de 2.000 copias que se distribuyen de manera gratuita, y ahí va derecho a autor por un lado, de autores, dramaturgos o investigadores argentinos, y por otro lado va el material del libro físico para que las compañías, las bibliotecas de teatro, los espacios de la cultura tengan nuestros autores, tengan nuestras obras, y hay un espacio de promoción y discusión totalmente gratuito, y de alguna manera también eso hace a la identidad de nuestro pueblo y hace a la construcción de soberanía. Por solo dar algunos ejemplos de lo que el instituto hace, ¿no? Y como te digo, hoy por hoy no salimos nombrados en ninguna plataforma, por ejemplo, como está el Inca en el punto 11 en la propuesta del candidato libertario, pero nos sentimos hermanados y asociados a todas esas instituciones que cumplen la misma función que cumplimos nosotros. O sea, un estudiante de cine, alguien formado que tiene hoy por hoy una producción que está por arriba de los 30 millones de pesos realmente para tener un alcance. Si la intervención del Estado no llegas a una ópera prima y tenés que tener la suerte de la lotería de tener algún contacto en el exterior o ser convocado en una tercera línea para ocupar una primera que llegan en los casos de tu carrera para poder hacer una película. Y Argentina tiene un instituto nacional absolutamente transparente en su funcionamiento, absolutamente federal, que con proyectos bien desarrollados, con las muestras de tu trabajo que lo analizan el jurado especializado, podés producir cine y de la más alta calidad. Sabemos que siempre estamos en las conversaciones en los festivales internacionales con las películas que se producen en la Argentina. Por salir un poco de que no sea una cuestión endogámica de decir nosotros estamos defendiendo el teatro porque es nuestra corporación. No, defendemos el teatro, defendemos la cultura y consideramos que todo esto le genera a la Argentina un posicionamiento en el mundo. Como puede decir, no hay que perder, no hay que perder, hay que defenderlo con uña y diente. El año pasado nos tocó a todos los sectores de la cultura trabajar y defender también una ley que había creado desde el 2017 planteada por el Macrismo que le daba caducidad a las asignaciones específicas que financian estos organismos. A partir del año pasado, en diciembre, entraba en vigencia que ya no se iban los impuestos que nos nutren de alguna manera con recursos que tienen que ver con un impuesto a las publicidades en radio y televisión, en medios tradicionales de comunicación. Con eso se financian las bibliotecas populares, el cine, el teatro, el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, parte de proyectos que tiene el ENACOM también con la comunicación comunitaria. Todo eso se financia con estos impuestos y había dejado el gobierno anterior una cláusula gatillo que a partir de diciembre del año pasado esos impuestos se recaudaban, pero no se iba a dividir o a distribuir el recurso con los organismos. O sea, quedamos desfinanciados. Con eso se pudo trabajar a través de unidad o un frente de unidad entre todos los sectores y en asociatividad con el Estado también, en la defensa, o por lo menos con nuestro gobierno, en el Congreso de la Nación. Y ahora nos toca ascender la democracia. Yo creo que nosotros somos un producto y uno de los beneficios que la democracia ha generado en nuestro país. Entonces, no podemos mirar para otro lado, no nos podemos hacer lo desentendido y tenemos que plantear esto en el debate, poder explicárselo a las ciudadanas, a los ciudadanos, e invitar al teatro también. Si hay gente que por ahí no participa de este hecho, tenemos cuatro o cinco programas en el año, florece teatral, teatrines para las infancias, programa de intervenciones escénicas al aire libre en distintos momentos del año, la fiesta nacional del teatro que se va a hacer en La Rioja y en Catamarca en conjunto ahora en septiembre. Todas estas acciones, por un modo, desarrollan nuevo público, nuevas audiencias y son absolutamente accesibles en cuanto a que la mayoría o tiene entrada libre o tiene una entrada popular para que la gente, para que la familia pueda participar y no haya una barrera de entrada económica en este hecho de consumo cultural, ¿no? Bueno, en eso estamos, por eso el Consejo de Dirección tomó carta en el asunto en generar una convocatoria, un llamamiento a todas nuestras comunidades y también a poder tener esta instancia de diálogo con distintos sectores sociales o también con, no sé, con una persona X que por ahí no conoce qué hace el Instituto Nacional de Teatro, cuál es su verdadera función y por qué también se genera como un aporte al desarrollo humano con la inversión que el Estado está generando, ¿no? y que hay un derecho primordial y que nosotros no queremos renunciar y que la gente acceda a espectáculos teatrales de calidad y que eso lo garantiza la inversión del Estado. Si no, hay que volver a la época que tenías que dejar una ciudad o tenías que esperar a una gran ciudad o tenías que esperar que viniera una compañía con un director reconocido a hacer siete o ocho funciones, pero si no conseguías entrada o si no tenías la capacidad económica de pagar una entrada, no podías acceder a ese bien cultural. Y eso pasó acá hasta los años 90, ¿eh? En resumen, si lo dejás en manos de los privados, claramente todo eso desaparece, lamentablemente, ¿no? Es así. Vuelve a ser un fenómeno elitista el teatro. Elitista. Cosa que nosotros estamos... Sí, vuelve a ser un fenómeno elitista. Cosa que nosotros estamos... Como es la ópera hoy, o vacío, y no sé si puedo cambiar esa tendencia. Por eso nosotros estamos planteando, no, que queremos un teatro comprometido, cerca de la gente, para la gente. Buenísimo. Gustavo, fuiste muy claro y muy didáctico, la verdad. Te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Bueno, un saludo grande y felicitaciones por el programa. Un placer que le puedan dar espacio a estos debates, a estas discusiones. La verdad que es necesario poder amplificar lo que nosotros pensamos y por qué lo pensamos. Muchas gracias. Abrazo.